Paraste un segundo en la senda de peatones Total es un segundo Bajo compri me voy Salís con tu mini ombli a pasear Pero vaya sorpresa no podés cruzar Esto pasa siempre en el mundo de los homies Podés hacer que el nuestro sea un poco mejor Sea un poco mejor